Acá estamos justamente en este sector en donde es muy emblemático para nuestra ciudad. En algún momento fue el Mercado de Abasto de Rosario Lerma, es un epicentro que seguramente algunos están añorando y ahora lo hemos transformado como Casa del Carnaval en la Dirección de Cultura y Turismo de nuestra ciudad. Acá vamos a dar un puntapié distinto ahora con la gestión que tenemos de la nueva jefa de área, la señora Carla Liendo, para que podamos darle a los vecinos de nuestra ciudad y a quienes nos visitan otra alternativa para pasar una noche agradable. Acá, bueno, cultura y voz realmente es algo muy importante para nosotros, es un programa que vamos a darle vida en este tiempo. Como bien dijo, no hay de sentido del carnaval. Pero bueno, la serpentina nosotros ya desde este lugar nos van a dar algo, la añoranza va a ser quizás menos difícil de sobrellevar porque acá también en este lugar vamos a dar un momento muy importante para todos nuestros vecinos. Bueno, a estas actividades se suman tanto la parte gastronómica y también la música y la danza. Bueno, justamente esa es la combinación perfecta, ¿no?, de que la gente necesita y nos está declamando. Hay sectores en los cuales la parte privada, nuestros emprendedores, comerciantes de la noche, podemos decir, las empeñas, bueno, nosotros queremos darle también a otros vecinos que se puedan llegar por este sector, en donde evidentemente acá tampoco se cobra entrar, es totalmente gratuito. La gestión del Intendente Martínez quiere que esté al alcance de todos para que se puedan acercar y, como decía, todo el mes de enero y febrero, durante todo el verano vamos a estar presentes con distintas actividades. Actividades que también requieren de tener en cuenta los protocolos en estos tiempos de pandemia y usted como coordinador también del COEN, verificando también de que eso se cumpla para la seguridad no solamente de los vecinos de Rosario Lerma, sino también de las personas que vienen a formar parte de estos eventos. Sí, es algo muy importante lo que usted dice. Todo lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo en el futuro responde a unas medidas sanitarias muy importantes, ¿no? El uso de barbijo, el distanciamiento de un metro, dos metros de todas las personas, más aún las mesas, bueno, solamente pueden compartir familias. Después el alcohol en gel, también que es muy importante para la higiene de manos. Esto es una constante en todas las actividades que vamos a seguir desarrollando. Como coordinador del COEN ya hemos tenido un trabajo conjunto, como semanalmente lo hacemos con el hospital y las autoridades policiales, a quienes les brindamos la información correspondiente y desde el COE provincial estamos recibiendo permanentemente información para cada uno de los eventos. Entonces hay un protocolo distinto para cada uno de los eventos, ya sea actividades artísticas, deportivas, de teatro, en fin, todas las actividades tienen una identidad propia en cuanto a protocolos. Así que bueno, nosotros somos los encargados de hacer cumplir de la Secretaría de Gobierno, pero más que nada vamos buscando la concientización. En realidad acá los responsables son todos los organizadores, en este caso el municipio, pero en todos los casos siempre los responsables terminan siendo cada uno de los organizadores de eventos, los vecinos en general, digamos. Así que bueno, con ellos seguimos trabajando.